Muy buenas amigos pescadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy solo, de momento, son las cuatro y media, llevo despierto desde las cuatro y nos vamos a Valdecaballero, al García Sola, le voy a ser García Sola, que tenemos allí manga del Club Amigos del VAS. Voy a por José y ahora os sigo contando. José, ¿cómo es el día? El día va a ser complicado. Vamos a lo aplica. ¿Va a ser complicado? Va a ser muy complicado. ¿Pero tienes alguna esperanza? Que tú saques algún pez. Sí, pues espérate sentado. Aquí tenemos ya a todos los compis. Ahí están. Y nada, nos vamos a ir a pescar en breve. Ya tenemos todas las cañitas preparadas. Y vas a caer allí. Así que lo único que queda es echarnos... Bueno, ya estamos en el agua. O sea, lo único que queda es que den la salida. Hace un frío del copón y José se ha venido muy valiente. No se ha traído ni chaqueta, mira. Se ha traído la camiseta y ya está. Tiene más frío que un perrino, chicos. Ahí tenemos a todos los compis. Y gente que ya está ahí esperando en el agua. Nos van a revisar el vivero y nos vamos. ¡Gracias! 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 ¿Ves que hay? ¿Quita ahí? Si no queda la edad, allí tiene un peso. Todo caos y todo la edad. 340. ¿Cuántos? 340. Ha salido a pie y ha golpeado, ha golpeado. Se pican mucho aquí, ¿eh? Se pican mucho aquí. Bueno, sale muy enganchido, ¿eh? Bueno, sale a esto. ¡Op! 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 ¡Jijiji! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. El primer pedadito del día. Tengo que ajo se que ha enganchado el jeep. ¿Qué pasa? ¿No sale o qué? Fijaos, un pececito tiene un kilito y medio seguro, ¿eh? ¿No? No llega. Lo primero le ponemos la pinza al pez. Ahí. Vas Cáceres. Quieto. Ahora decimos la contraseña. Vas Cáceres. ¿Vale? Encendemos la báscula para que se vea a cero. Espérate. Sí. Ahora está en cero. Vale. Ya está cero. Y lo único que tenemos que hacer es engancharla del ganchido y de la cuerda. Ahí está. Hasta que se pare. Se ha parado. Se ha parado, ¿eh? 1,480. 1,480. 1,480. ¿Seña a la parada? Ahora sí. Lo enseño. Ahí está. 1,480. Venga. No me equivoco, casi, ¿eh? Y directamente, después de decir la contraseña Vas Cáceres, directamente, en el mismo vídeo, soltamos el pez. Ahí está. Buen pececito. Para el agua. Venga. 1,480. Vas Cáceres. Ahí va. Qué gracioso. Vale. Primer pez. Chacho, ¿no has grabado tú? Sí he grabado. Filipe ya. Hey, qué火ón? ¿Lo quieres? Hay que hacer? Eso es ese bueazi, ¿no? Parece buen buen. ¡Vamos! ¡Parte bolose! ¡Una puta perca! ¡Una, una perca! ¡Uy, uy! ¡Mira que me he ganado! ¡Oy, oye, oye! ¡Mira, mira! ¡Mira que me lo he cogido! ¡Un tezco! ¡Mira! ¡Mira que me lo he cogido! ¡Un tezco! ¡Mira que me lo he cogido! ¡Que me lo he cogido! ¡Un tezco, José! ¡Mira que me lo he cogido! ¡Mira que me lo he cogido! ¡Mira que me lo he cogido! ¡Impresionante el pez que acaba de sacar, José! ¡Quieto, eh! ¡Dos, cuatrocientos! ¡Pero hazte! ¡Cinco, vale! ¡Vale! ¡Dos, cuatrocientos, cinco! ¡Hay que se vea el pez entero! ¡Mira! ¡Vale! ¿Está correcto? ¡Sí! ¡Vale, dos, cuatrocientos, cinco! ¡Contreseña! ¡Vas, Cáceres! ¡Cincuenta y nueve centímetros y medio! ¡Sí, cincuenta y nueve centímetros y medio! ¡El melónano! ¡Y venga! ¡Nos soltamos! ¡Vale! ¡Joselito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Enhorabuena! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡No me he ido movida al agua! ¡Venga, eh! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oxigenamos un poquito! ¡Y se va! ¡Va a saltar! ¡Va a saltar! ¡Va a saltar! precioso segundo pez y aquí un momentito ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Joselinho! ¡Qué pica me ha dado, chaval! Me ha pegado una picada. Bueno, es que se ha tenido que ver en la cámara perfectamente. ¡Wow! Tiene cerca de dos kilos, ¿no? Nada más, chicos. A ver. Cuidado. A ver si encima se nos vaya el agua. ¡Lo tengo! ¡Madre mía, chicos! Esto es lo bonito de la pesca. ¿Sabes? Esto es lo bonito de la pesca. Escurrártelo. Y ahí está. ¡Petardaco! ¿Eh, Joselito? ¿Qué te parece? ¡De puta madre! Muy bien, ¿eh? Creo que se ha visto la picada en cámara perfectamente. Me ha pegado una picada brutal, pero brutal, 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 brutal. Mira, me tiembla el pulso. Pececito de kilo 7 por ahí o kilo 8. Está sanote. Eso sí, muy blanco, pero sanote. Vamos a proceder con el pesaje. Vale. Está en cero, ¿no? Sí. Venga. Lo cogemos por aquí. Y por ahí. Ahí está. Esperamos a que se pare. 1,900 clavado, macho. Sí, clavado. 1,900 clavado. Ahí está. 1,900. Vale. Vale. 1,900. Y... Venga, lo voy a soltar. Ahí va. Ahí se va, ¿eh? Ahí se va. 1,900. Contraseña Vaz Cáceres. Vaz Cáceres. Bueno. Qué emoción. Qué emoción. Es impresionante. Impresionante. O sea, no me esperaba para nada. Yo pensaba que íbamos a sacar uno o dos peces. ¿Verdad, José? O ninguno. O ninguno. Pero es que fijaos cómo está. El agua está súper plato y... Me ha encantado. Así que venga, vamos a seguir. A ver si... Un par de esos más. Y vamos. Nos vamos a la cifra mágica otra vez de los 10 kilos. Eso ya es imposible, ¿no, José? A ver, imposible no hay nada. ¿Qué hora es? Las 11 y 50. Podemos lograrlo. Así que venga. No pierdo más tiempo. Vámonos. Hay poca de agua, pero... Pocadíes. Lo justo. Sí. Mira, detrás hay peces, ¿no? Rondado, chaval. Rondado que sí tiene un pez. Mira, el día sí, tío. Aquí está, José. ¡Mendrugoide! ¡Mendrugoide! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Toma ya, chaval! Chicos, otro con el jeep. Ahí está. ¡Mamma mía! Impresionante. Me lo estoy pasando como los indios. Es que no queremos hacer mucho ruido porque... Al estar el agua plato... Lo que pasa es que retuma muchísimo tanto el barco como... Retire, retire, retire. Retire, hermano. Retire, retire. ¡Toblete! ¡Vamos, tom bears! ¡Toblete! ¡Toblete que acabamos de hacer cupos ahora mismo! No veo la timbra. Nació. No sé, José Manuel. Madre mía. Dí 그래도 your tactic. venga vamos a ver ahora está cero ahí y de la cuerda está parado 1625 unos 625 1 625 contrarseña bascáceres 1 lo suelto 1 625 voy a apuntar ahí no está rozando en ningún lado se ha parado si se ha parado cuánto 1 575 de todas formas quita el pez que ya está parado y ahora lo enseña 1 575 suéltalo pinza fuera contraña bascáceres y petardo para el agua ahí va venga eh lo suelto ahí se va jajajaja cupito sabe no vamos no puede agurrar me tengo parece si Parece bueno, José No sé si lo hace un blackie ¿Por qué? Sí, sí, sí No tira nada, ¿eh? Que sí Que sí, sí, anda Ten cuidado Ahora está dando Parece bueno, ¿eh? ¡Hostia! ¿Sí? ¿Por qué se me ha ido? ¡Madre mía, qué retrasado, chaval! Es que no sé qué has hecho ¡Vaya, anda! ¿Qué coño has hecho? No sé, no la capaz, tío Pero es que se me ha metido aquí detrás ¡Madre mía, petardaco, tú! Este cambia Este cambia Fijaos, chicos, con el kit de Harp Ahí está ¡Madre mía, retrasado de José! Que no se le ha ido el pez de milagro Porque me tenía bien pinchado Si no... Ahí está Petardaco Este tiene cerca de dos kilos, ¿eh? ¡Vamos! Venga, vamos a proceder al pez ahí Cuando tú digas, Manuel Espérate, ahora ¿Ahí? Sí Vas Cáceres Vas Cáceres, la contraseña Y... Soltamos el pez 1,960 1,960 A ver Ahí está 1,960 Corre, mira Y lo soltamos Ahí va, ¿eh? Ahí va Pues nos queda 1 horita de pesca Y nos cambiamos A la última zona Llevamos aproximadamente 9,2 kilos O por ahí Así que Vamos muy contentos Venga, vamos a La última zonita A ver qué tal ¿Qué cosilla esa tiene un pez? Tiene, es que lo tiene No te jodí ¿No vas para ahí? Mira de acá ¡Bondado! Ahí lo vemos Sí, sí A ver, espérate un segundo Voy a intentar tirárselo por delante La reja es la que yo estoy enganchado Mírame, mírame, Milly A ver si lo ves Mira, por delante Pica ¿Gordo? Aparece Sí, 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 sí Vale, vale Vale, vale Venga, para arriba o para adentro Vamos, chaval Madre mía Qué pica me ha dado Sí, 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 sí A la caída Qué pica me ha dado, chaval Chicos Jig the heart Color AG De nuevo Madre mía, tío Otra vez Habíamos hecho la última parada De hecho Ahí está mi tatuaje Que pone Never give up Nunca te rindas Báscula La encendemos Cuando José me diga Ya Vale Ahí Y de la cuerdita Ahí está Uno Nuevecientos Vale Creo que Vamos Mucho logro Si ya estaba guardado Uno Nuevecientos Quince Ahí está guardado Uno Novecientos Quince Venga Contraseña Vás Cáceres Agua Uno Novecientos Quince Ahí va Lo suelto, eh Venga Ahí se va Último pez Ahí está Josélito Venga Hoy La muñeca La tengo fina Voy a ver si soy capaz de sacar otro un poquito más grande Esperaros un segundito que vamos a la entrega de premios y demás Creemos que hemos hecho alrededor de nueve, seiscientos o por ahí Lo que pasa que no los hemos sumado todavía Hemos sacado siete peces, siete peces buenos Otro par de ellos que se ha ido desgraciadamente Pero estamos súper, súper contentos Y nada Ahora nos vemos en la entrega de premios Venga, hasta ahora Bueno, hemos empezado con la pieza mayor Que la tiene el equipo seis Formado por Javier Valle y José Manuel Perdonando Ya la pieza mayor también Con dos kilos cuatrocientos cinco ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Ha sacado un solito que no se puede estar ¡Venga ahí! ¡Empieza más llamo! Javier y José dos cuatrocientos Y primera posición El equipo número seis Formado por Javier Valle y José Manuel Fernández Con nueve Con nueve mil ochocientos cinco puntos ¡Vamos! ¡Nueve mil ochocientos! ¡Posalito! ¡Eres una pura máquina, tío! El nuevo par de Cáceres ha sido un día espectacular En el que hemos vivido otra manga de Club Amigos del BAS Y hemos quedado campeones Hemos hecho al final nueve kilos ochocientos Y también nos hemos llevado a la pieza mayor Que ha sido dos cuatrocientos cinco Exactamente Que la ha sacado aquí el coleguizo Y nada, ya sabéis Si te ha gustado el vídeo Le das un gran like Te suscribes al canal Y activa la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones Como siempre os digo chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!